Gracias por acompañarnos un día más para la sesión de webinars académicos. Mi nombre es Carla Márquez, en nombre del equipo académico les doy la bienvenida. El día de ayer se pospuso el webinar en apoyo al movimiento Shutdown Academia, hashtag Shutdown STEM y hashtag Black Lives Matter. Tomamos esta oportunidad para analizar cuidadosamente qué haremos frente al racismo y fomentaremos la inclusión y diálogos que involucren a toda nuestra comunidad. Les invitamos a reflexionar sobre nuestras acciones e identificar estrategias que permitan hacer de la ciencia un ambiente más inclusivo. Y si gustan conocer más sobre el movimiento, les invitamos a ver la página www.shutdownstem.com. El día de hoy tenemos el webinar titulado Estrategias en la lucha contra las infecciones emergentes, impartido por la doctora Daniela Silva. La doctora Daniela Silva estudió ingeniería en el Instituto Tecnológico de Sonora-Itson. Posteriormente hizo la maestría y el doctorado en ciencias, en el programa de ciencias bioquímicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como parte de su doctorado, realizó una estancia de investigación en Harvard Medical School, bajo la teoría del doctor Norbert Perry-Moore. Y actualmente trabaja haciendo un postdoctorado en la Escuela de Medicina de Harvard. Se enfoca en el estudio de enfermedades emergentes causadas por infecciones virales como el HIV y el arbovirus. Y tiene el interés de desarrollar tratamientos profilácticos y terapéuticos que ayuden a resolver positivamente los cuadros infecciosos derivados por infecciones virales. Además de integrar de la naturaleza molecular e inmunológica de la infección. Muchas gracias Daniela y te damos la bienvenida. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar. Como ya les comentó Carla, yo trabajo con enfermedades emergentes. Esta platica en particular les voy a hablar acerca de las estrategias que hay en la lucha contra infecciones emergentes específicamente. Las estrategias que se han tomado para luchar la pandemia actual que estamos viviendo por COVID-19. Quiero empezar explicando de nuevo, como lo hice en mi plática anterior, que son los virus emergentes. Como ya les había mencionado, los virus son los patógenos más antiguos en nuestro planeta. Nadia, perdón, ¿estás compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿O no? No. ¿Listo, no? Sí, listo. Ok, es que la tenía. Ok, perdón. Ahora sí tengo dos pantallas. Bueno, como les decía, los virus son los patógenos más antiguos. Desde hace más de 450 millones de años existen. Sin embargo, desde que el ser humano se hizo sedentario, nuevos agentes infecciosos han aparecido dentro de las poblaciones humanas. Con consecuencia, desafortunadamente letales. Esto es debido a que este tipo de infecciones virales son preferencialmente favorecidas por poblaciones densas. A este tipo de infecciones las denominamos infecciones emergentes. Un virus emergente es un agente causal de una enfermedad nueva o desconocida. Las infecciones virales emergentes son resultado de la transmisión de un virus, de un animal salvaje o doméstico y su establecimiento en una población humana. Esto se denomina infección zoonótica. Es importante y muy importante que consideremos que la aparición de estos virus emergentes no es solamente como consecuencia del crecimiento poblacional. El establecimiento de otros parámetros juegan un papel muy importante como son la invasión constante a ecosistemas a los que no pertenecemos. Además de la capacidad de adaptación y evolución de los diferentes patógenos, en este caso los virus. Y bueno, esta diapositiva es para mostrarles un poco el impacto que tienen las infecciones emergentes en la historia de la humanidad. La humanidad ha sufrido por miles de años enfermedades infecciosas causadas por virus, como podemos ver. La influenza de 1918, que mató a 50 millones de personas, la influenza de 1957, 4 millones, poliomielitis, solamente en Estados Unidos 8 millones de personas. La pandemia de SIDA causada por infección de HIV que inició en 1981, que hasta la fecha continúa, ha matado más de 35 millones de personas. De hecho, las infecciones por virus se tiene en recolección de la primera epidemia de influenza en el año 1200 a.C. en la antigua Mesopotamia. Pero fue hasta el descubrimiento de la naturaleza del virus de la fiebre amarilla cuando nosotros empezamos, cuando los humanos empezamos a entender el potencial que podían tener este tipo de infecciones causadas por virus. Bueno, está de más por decir que la emergencia de nuevos agentes virales infecciosos representa una amenaza global para la salud pública. La historia humana está repleta de brotes de enfermedades virales y es muy importante que estemos educados contra este tipo de infecciones y que tengamos un conocimiento acerca de por qué se dan estas infecciones virales y cómo nosotros podemos contenderlas. Pues entonces ya vamos a retomar el tema principal de esta plática. Como les dije, hoy voy a hablar de las diferentes estrategias que se han tomado para contender esta pandemia y en general cómo se han tratado diferentes infecciones emergentes. La primera es claramente la reeducación de las prácticas de higiene. Es muy importante que este suceso que nos ha impactado a todos nos ayude a repensar la forma en la que nos conducimos en el aspecto social y en el aspecto de interacción con animales. Además de esto, es muy importante tener buenas herramientas de diagnóstico. Un diagnóstico a tiempo hace la diferencia entre que la infección sea letal o no. Y de lo que hablaremos hoy es de los tratamientos terapéuticos y además de los esfuerzos que se han hecho para desarrollar vacunas. Bueno, pues primero empecemos hablando del personaje principal. En este caso es el coronavirus. Los coronavirus son virus envueltos con un genoma de RNA de cadena positiva. Estos virus fueron inicialmente descubiertos en 1930 y se fueron, se descubrieron como agentes que causaban pequeños resfriados entre aves y mamíferos. Específicamente en humanos se conocía por causar infecciones, resfriados comunes, como les digo, o infecciones asintomáticas estacionales. Estos virus se reconocían porque típicamente infectaban el tracto respiratorio superior y causaban síntomas relativamente menores. Bueno, ahora sabemos que los coronavirus son patógenos potencialmente letales para el ser humano y, pues, como lo sabemos, varias nuevas cepas han surgido en los últimos 20 años. La característica estructural más importante, como pueden ver en la diapositiva, y de todos los coronavirus, es este halo generado por la partícula, por la proteína S, que se denomina espícula. El arreglo de esta proteína en la superficie de la partícula viral le otorga una apariencia de corona solar, lo que originó el nombre para este grupo de virus. Adicionalmente, esta proteína es muy importante y ha sido de las más caracterizadas porque es la que medía la interacción con el receptor de la membrana del hospedero. Es el primer paso que compromete la infección. Es el primer paso que deriva todo este proceso de infección y de generación de una enfermedad. Muy bien, al igual que los otros coronavirus también, este SARS-CoV-2, son partículas esféricas aproximadamente de 120 nanómetros de diámetro. Las partículas de este nuevo coronavirus contienen cuatro proteínas estructurales, como les menciono, la espícula, la membrana, la cubierta glicoproteica y la nucleocapside. La nucleocapside se encuentra interaccionando estrechamente con el genoma viral. Ahora bien, hablemos un poco más del ciclo replicativo de coronavirus. Quiero que todos entendamos por qué es muy importante que conozcamos la ciencia básica que existe en una infección viral. Es importante conocer cuáles son los elementos de la célula hospedera que permite que este virus se replique. ¿Por qué? Porque conociendo estos elementos que el virus utiliza para propagarse, vamos a poder diseñar herramientas terapéuticas más específicas e inteligentes que sean apropiadas para cada tipo de infección viral. En el caso de coronavirus, específicamente SARS-CoV-2, este virus interacciona en la superficie con el receptor que ya se ha definido como EK2. Una vez que interacciona, el virus entra al espacio citoplásmico por medio de un proceso de endocitosis. Una vez que termina su proceso de endocitosis, el virus libera su genoma viral dentro de la célula hospedera e inicia la traducción de sus proteínas virales. Lo primero que empieza a traducirse, las primeras proteínas que se traducen es la proteína que se denomina polimerasa. Esta polimerasa es encargada del siguiente paso, la replicación del genoma viral. En este paso, la polimerasa viral hace copias constantes del genoma para que estos genomas, estos genes, eventualmente sean traducidos. Cuando las proteínas virales empiezan a traducirse, existen diferentes tratamientos proteolíticos, es decir, de corte de proteínas que son necesarios para la maduración del virus y para que el virus empiece su proceso de ensamble. Una vez que las partículas virales están ensambladas, el virus está listo para salir de su célula hospedera y ser capaz de infectar a otro hospedero. Este es un ciclo replicativo muy sencillo y es un ciclo replicativo que comparten muchos otros virus de RNA. Y, ok, este, ahora, hablemos un poquito de la patogénesis de SARS-CoV-2. Bueno, como sabemos, este virus es el causante de la enfermedad COVID-19. Este virus infecta principalmente células en el tracto respiratorio, siendo la garganta principalmente el sitio donde inicia su replicación. Como vemos aquí en la diapositiva, los factores de riesgo tienen un alto impacto en qué tan propenso es una persona para ser infectado o no con el virus. Y, bueno, una vez que el virus empieza la replicación, podemos tener síntomas muy frecuentes, bueno, que se han sido más frecuente observados, como son fiebre, tos seca, dolor de cabeza, fatiga. Sin embargo, en los casos más graves empieza la dificultad por respirar, otros síntomas como diarrea, pérdida del gusto, del olfato, vértigo, confusión. Estos pueden presentar, estos se presentan en una pequeña porción de estas, de las personas infectadas. Y esto sucede cuando la infección progresa. Cuando la infección progresa, el virus infecta a los neumocitos, que son células de las vías aéreas bajas, en donde puede causar una enfermedad más severa. Se sabe también que infecta el intestino, que las células del epitelio gastrointestinal pueden ser hospederos de este virus. Sin embargo, no se ha detectado ninguna sintomatología directa contra la infección, bueno, referente a la infección que sucede en el tracto gastrointestinal. Muy bien, una vez que estos virus han alcanzado a los macrófagos pulmonares, como podemos ver aquí en esta parte de la diapositiva, los macrófagos empiezan a emitir una serie de alertas inmunológicas que están alertando a los vecinos. Y una de las cosas más importantes que sucede es que promueve que unas células inmunológicas denominadas neutrófilos migren hacia dentro de estos espacios en el pulmón. Esta activación disfuncional de los macrófagos y la infiltración de los neutrófilos genera una tormenta de citocinas. Este evento es el que se ha relacionado con la inflamación descontrolada en los pulmones y que también esta inflamación se dispersa de forma sistémica en el cuerpo, provocando otro tipo de sintomas estologías como coagulopatías, insuficiencia renal. Este tipo de reacciones definitivamente complican aún más la recuperación de los pacientes. Es por esto que se sabe que la gravedad de la enfermedad está íntimamente relacionada con la respuesta inmune que se genera como consecuencia del reconocimiento del virus y de las células infectadas. Pues definitivamente queda muchísimo por entender, no solamente de la estructura, del genoma, de las funciones, de todas las proteínas virales. También queda mucho por entender acerca de la patogénesis, cuáles son todas las citocinas que están participando en esta tormenta que genera una inflamación descontrolada. Es por eso que es de mucha importancia y de mucha urgencia que empleemos recursos en el estudio básico de la enfermedad. Este conocimiento solo se podrá generar a través de la investigación científica que debe de realizarse de manera universal, incluido México, garantizando su continuidad de desarrollo. Muy bien, entonces empecemos a hablar un poco acerca de los tratamientos terapéuticos. Dada la urgencia del brote de COVID-19, las estrategias terapéuticas se han enfocado en el potencial de reutilizar los existentes agentes antivirales aprobados o en desarrollo para tratar otro tipo de infecciones virales, ya sea causadas por VIH, hepatitis B, hepatitis C, influenza, ébola. Todos estos son virus de RNA. La gran mayoría de las drogas que actualmente se están utilizando son drogas que se han probado que funcionan para SARS-CoV-1 y para MERS. Esto nos da como una corroboración o nos predispone a pensar que estas moléculas, estas moléculas pequeñas o drogas, pueden servir para el tratamiento de SARS-CoV-2. Este tipo de moléculas pequeñas pueden tener dos tipos de blanco. Una puede ser dirigida contra elementos específicos del virus o pueden ser dirigidas contra elementos que son específicos de la célula hospedera y que el virus utiliza para hacer su replicación. Muy bien, empecemos a hablar acerca de los tratamientos antivirales que se han utilizado que se han diseñado contra el virus específicamente. Este tipo de antivirales son más específicos que los utilizados contra el hospedero porque este tipo de moléculas se enfocan en enzimas o en elementos que se encuentran solamente en el virus y que no se encuentran en la célula. Por lo tanto, no van a tener un efecto muy grave en el estado de salud de la célula hospedera y van a atacar específicamente al virus. Para poder diseñar y reutilizar drogas que se dirijan contra elementos propios del coronavirus, es importante conocer estrechamente la secuencia de su genoma. Es decir, cuáles son las proteínas o diferentes elementos que se codifican en su genoma y para qué funcionan, cuál es su estructura, en qué momento del ciclo replicativo funcionan. Los coronavirus, es importante mencionar que los coronavirus son uno de los virus que tienen el genoma más grande entre los virus de RNA. Codifica, tienen aproximadamente 30 mil nucleótidos. Eso es muchísimo. Los dos primeros marcos de lectura, ORF-1 y ORF-2, codifican para las 16 proteínas no estructurales del virus, como podemos ver aquí, están en color lita. Estas proteínas no estructurales, como su nombre lo dice, no forman parte de la partícula viral. Sin embargo, participan en los diferentes pasos que son necesarios en el ciclo replicativo del virus. Dentro de estas proteínas sobresalen dos proteasas virales, que son unas proteasas que el virus utiliza para cortar todas estas pequeñas proteínas y que sean individuales. También, hay otra proteína que es muy importante, que es la polimerasa de RNA, que es, como les comenté, la que se encarga de replicar el genoma viral y hacer miles de copias dentro del citoplasma de la célula hospedera. Y bueno, muy bien. Después de estos dos ORF que codifican para las proteínas no estructurales, siguen los marcos de lectura que corresponden para las proteínas estructurales de las que ya les hablé. La proteína S, E, M y N. Estas se encuentran intercaladas entre otros ORFs que codifican para proteínas accesorias del virus. Muchas de estas proteínas no se sabe para qué funcionan. Y de hecho, SARS-CoV-2 tiene un gen nuevo, un gen que se ha denominado ORF-10, que no se sabe para qué sirve y es un gen que solamente se encuentra en este virus. Muy bien, actualmente existen más de 50 drogas que potencialmente pueden inhibir diferentes proteínas virales. La gran mayoría de estas tienen como blanco o se enfocan en bloquear la funcionalidad de estas tres proteínas virales. La proteasa, la polimerasa y la espícula de la partícula. Así que para esta plática me voy a enfocar en esas tres nada más, puesto que son las que tienen más como potencial en ser funcionales en el futuro. Muy bien, empecemos con los antivirales contra la proteasa 3CL de coronavirus. Estos antivirales son moléculas pequeñas que bloquean la actividad proteolítica de proteasas virales. Se ha hipotezado que puede bloquear efectivamente la actividad enzimática de específicamente esta proteína 3CL. Este, actualmente varios inhibidores de proteasas ya son aprobados por la FDA, como por ejemplo el que les pongo aquí, Lopinavir y Ritonavir. Y se ha descubierto que en vitro estas dos moléculas son capaces de unirse a la proteasa CL de corona y bloquear su funcionalidad. Inicialmente, estas proteínas, perdón, estos antivirales han sido usados contra otras proteasas que se encuentran en el virus de HIV y ébola. Este, y bueno, hay ensayos clínicos publicados que investigan la actividad de Lopinavir y Ritonavir. Este incluye un ensayo abierto aleatorio en adultos, este, en el que lamentablemente los resultados iniciales no muestran un beneficio clítico significativo. Sin embargo, y creo que esto es importante de considerar, los pacientes que fueron tratados con este tipo de drogas tenían una carga viral mucho menor a aquellos, en comparación con aquellos pacientes que fueron tratados con placebo. Esto nos está diciendo que si bien esta droga no está deteniendo toda la tormenta de citocinas que está siendo generada por los macrófagos, es capaz de disminuir la replicación del virus. Entonces, una de las propuestas de diferentes investigadores es que el tratamiento contra esta enfermedad debe ser muy dependiente del estadio de la infección y que para tiempos tempranos de la infección se tienen que tomar, se tienen que utilizar drogas que disminuyan la carga viral y para tiempos tardíos de la infección se tienen que utilizar drogas que controlen la respuesta inmune. Entonces, aunque este tratamiento pareciera no ser muy prometedor, existen actualmente varios tratamientos, bueno, varios ensayos clínicos que están utilizando estrategias dependientes del tiempo de infección de cada paciente y para evaluar si aún así se puede rescatar una funcionalidad de estas drogas. Otra de las cosas que dicen muchos de los científicos es que el tratamiento con estas drogas que son inicialmente utilizadas para HIV no tendrían por qué tener ningún tipo de efecto por coronavirus por el simple hecho de que la proteasa de HIV, de VIH, pertenece a la familia de las proteasas asparticas, mientras que las proteasas de los coronavirus son de la familia de las proteasas de cisteína. Entonces, esto nos está diciendo que de ninguna manera estas pequeñas moléculas tendrían que ser capaces de bloquear la funcionalidad. Entonces, es muy importante estar nosotros como investigadores, estar muy al tanto del resultado de todos los ensayos clínicos que se están haciendo en este tiempo. Otro de los antivirales muy prometedores son aquellos que están dirigidos contra la polimerasa del coronavirus. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque esta enzima solamente se encuentra en virus. No la tenemos nosotros en el hospedero. Como hospedero no la tenemos. Entonces, eso significa que este tratamiento no nos va a generar ningún tipo de side effect. Los antivirales que se utilizan contra la polimerasa son principalmente análogos de ácidos nucleicos. Estos son compuestos con una estructura muy similar, análoga, a la de los ácidos nucleicos como RNA o DNA. Para, existen un sinfín de análogos de nucleótidos aprobados ya por la FDA. Sin embargo, solamente se han definido remdesivir, favipiravir, ribavirivin como uno de los potenciales antivirales que pueden ser utilizados para el tratamiento de curiravirin. Por ejemplo, favipiravir es un análogo de guanina que ha sido aprobado para el tratamiento de la gripe. Puede efectivamente inhibir la polimerasa de RNA, dependiente de RNA, que se encuentra en virus como influenza, como en ébola, en la fiebre amarilla, chinguña, norovirus, enterovirus. Y un reciente estudio nos dio resultados de que parecía que esta droga también funciona para coronavirus, para SARS-CoV-2. Sin embargo, bueno, lo que están haciendo ahora es nuevos ensayos con más controles para establecer la eficiencia o la efectividad de favipir en el tratamiento contra esta infección. Otro inhibidor de la proteasa es la ribavirina. Este también es un análogo de guanina. Es aprobado también por la FDA y se ha tratado, se ha utilizado para controlar infecciones como las generadas por hepatitis C, la generada por el virus incisial respiratorio, RSV. Y ya, esta droga ya se ha evaluado en pacientes que se infectaron con SARS-CoV-1 y con MERS y se han tenido resultados productivos. Sin embargo, aunque esta droga al principio parecía ser muy prometedora, los efectos secundarios pueden ser muy, muy graves. Son efectos secundarios que pueden generar problemas renales. Y bueno, quiero hablar un poquito de uno de los que yo creo ha sido uno de los antivirales contra la polimerasa más populares. Este es el Remdesivir. Este es un fármaco de un derivado de adenina. Es un análogo derivado de adenina. Y es utilizado ampliamente para el tratamiento contra VIH. Siempre que hablamos, una de las... Quiero hacer una pausa aquí y hablar un poco acerca de por qué utilizamos drogas que se han utilizado para otros virus y que estamos ahorita utilizando para coronavirus. Muchas personas o muchos comentarios en las redes sociales han desatado la idea de que estos fármacos funcionan porque el coronavirus tiene un pedazo de HIV o un pedazo de influenza en su genoma. No, lo que sucede es que años de evolución en virus los ha hecho tener dominios muy particulares en sus diferentes enzimas. Uno de los dominios muy específicos son este, justo mismo el de la polimerasa y alguno de sus proteasas. Es por eso que estos fármacos tienen un espectro amplio entre virus de RNA. Pero eso no significa que este coronavirus tenga secuencias de otros virus y que haya sido generado en un laboratorio de investigación. Muy bien, continuando con el Remdesivir. Tiene, como ya les mencionaba, tiene un amplio espectro en el tratamiento de virus, de infecciones de virus de RNA en ambos cultivos celulares y en modelos animales como ratones y no primates como los macacos. Ha sido ya aprobado en ensayos clínicos para tratar pacientes infectados con ébola con resultados satisfactorios. Los ensayos en pacientes infectados con SARS-CoV-2 y tratados con Remdesivir iniciaron a principios de febrero. Fue una de las drogas que se empezaron a utilizar muy ampliamente y hace aproximadamente dos semanas se informó de un estudio que se hizo en aproximadamente mil pacientes tratados. Aquellos que fueron expuestos a Remdesivir presentaban una tasa de mortandad 40% menos de aquellos pacientes que fueron tratados con el placebo. Esto nos está diciendo que el tratamiento con este antiviral pudiera ser en un futuro utilizado, no individualmente, pero también en conjunto con algún otro antiviral para que tenga una eficiencia en el bloqueo del virus más alta. Y bueno, hablemos ahora de aquellos antivirales que están diseñados contra el espícula. Como ya vimos en diapositivas anteriores, ya les había enseñado este, esta proteína es la que se encarga de la interacción directa con el receptor celular que es EK2. Y pues, en realidad, la estrategia de bloquear este paso en el ciclo replicativo es una estrategia muy práctica porque estás bloqueando el primer paso del ciclo replicativo del virus. El bloqueo de la funcionalidad de esta proteína, yo creo, bueno, consideraría que es un objetivo muy prometedor. Existen dos tratamientos. El primero es el grifitzin, que no sé muy bien cómo produccionarlo. Es una leptina derivada de la alga roja. Esta proteína, la S, la proteína de espícula, es una proteína que se encuentra decorada con azúcares. Es decir, que cuando se traduce en la célula, en el retículo endoplásmico se le agregan pequeños motivos de azúcares. Esto lo define como una glicoproteína. Esta particularidad de esta proteína, que tiene muchos otros virus, la hace sensible a interaccionar con lectinas, como la que les estoy mencionando. Esta lectina, la grifitzin, se une a los oligosacáridos, a estas azúcares que se encuentran en la superficie de glicoproteínas virales, como coronavirus y, de nuevo, como VIH. Esta proteína, este tratamiento ya se ha probado en estudios de fase 1, como un gel, se utiliza como un gel o como un enema para la prevención de VIH. Sin embargo, existen todavía algunos otros inhibidores que están en tratamientos clínicos primero, antes de utilizar esta lectina derivada de alga roja. Sin embargo, yo creo que es una estrategia potencial. Otro de los antivirales nuevos que se están generando y que son específicos para coronavirus es este péptido que les pongo aquí, que es el péptido P9. Con la esperanza de desarrollar un posible tratamiento para COVID-19, un laboratorio de MIT diseñó este péptido que es capaz de interaccionar específicamente con la proteína S1, específicamente con esta parte, esta parte que interacciona con el receptor celular. Este péptido, al unirse de forma con más afinidad a la proteína S que el receptor, evita que el virus interaccione con su célula hospedera y, por ende, no infecta a la célula. Pues veremos cuál va a ser el estadio clínico de este péptido. Hasta el momento tengo entendido que no ha llegado a fase 1. Sin embargo, creo que es una estrategia inteligente y buena para utilizar como antiviral en infección. Y esto, ya para terminar de hablar de los antivirales, quiero hablar de los antivirales que se han hecho y diseñado contra el hospedero. Estos ya no son contra el virus, es contra el hospedero. Solamente voy a mencionar la estrategia más famosa que se ha utilizado, que es la estrategia de antivirales que bloquean la endocitosis. La endocitosis es un proceso celular en el que se introducen sustancias a la célula. Es como la célula es capaz de meter a su espacio extracelular moléculas que se encuentran en el espacio extracelular. El material a internalizar se rodea por la membrana celular y luego esta membrana puede abrirse o fusionarse con el citoplasma y entonces libera a las moléculas que entraron por medio de endocitosis. Este proceso depende de muchos elementos celulares. Principalmente depende de una maduración de estas vesículas que entran dependiente de pH. Como pueden ver aquí en la imagen, el virus entra por esta vía y empieza un tráfico intracelular que es dependiente del cambio de pH. Una vez que llega al pH adecuado, el virus es capaz de fusionarse con estas membranas de las vesículas y liberar el genoma viral. Todas estas moléculas que les pongo aquí son moléculas que afectan el tráfico celular a estos diferentes estadios. Ahora, ¿por qué es muy importante que consideremos que este tipo de estrategias se tienen que tomar con muchísimo cuidado? Es porque este tipo de drogas están afectando a una vía celular que nosotros constantemente necesitamos. Es como la célula se alimenta, es como la célula controla muchos tipos de señalización intracelular. Si bloqueamos esta vía, vamos a estar comprometiendo en un gran rango la funcionalidad de nuestro organismo. Sin embargo, se ha propuesto que un tratamiento a dosis muy pequeñas con este tipo de drogas puede ser factible y viable para el tratamiento de diferentes infecciones. De hecho, estas moléculas que bloquean el tráfico celular se han utilizado contra hepatitis C, contra HIV, ébula, zika, como pueden ver aquí en la lista. Particularmente, las dos moléculas que han sido muy famosas en esta búsqueda de los antivirales que bloquean esta infección es la hidroxicloroquina y la cloroquina. La hidroxicloroquina ha sido un tratamiento que se ha utilizado ampliamente para el tratamiento de malaria. Esta droga es aprobada por la FDA, se utiliza como les digo para la malaria, para la artritis reumatoide y para el lupus eritematoso. El fármaco ha demostrado actividad in vitro con coronavirus y su actividad inmunomoduladora, en teoría podría contribuir a la respuesta antiinflamatoria, que sería muy bueno, como ya les explicamos, a bloquear la complicada patogénesis que genera esta infección. En China, se evaluó el tratamiento en 30 pacientes y publicaron resultados padrísimos, en el que las drogas estaban funcionando de forma muy eficiente y específica para controlar la infección. Sin embargo, otro pequeño análisis, ensayo clínico que se hizo en Francia, publicó resultados provisionales en el que desafortunadamente la conclusión era que la droga no bloquea en absoluto ni tiene ningún impacto en el estadio clínico de las personas que están infectadas por SARS-CoV-2. El otro medicamento relacionado con la hidroxicloroquina es el fosfato de cloroquina, también es también exhibido actividad in vitro contra los coronavirus, incluidos SARS-CoV-1 y MERS. Sin embargo, se observó que la hidroxicloroquina es todavía más eficiente que la cloroquina in vitro. Actualmente, Estados Unidos emitió una autorización emergente que permite el uso de estas dos drogas, de estos dos reactivos, solamente en casos emergentes en adultos y adolescentes que pesen menos de 50 kilogramos y que son hospitalizados por COVID-19. Los proveedores de atención médica deben de comunicarse con los departamentos de salud locales y estatales para solicitar el medicamento y para mitigar el riesgo de su uso, en Estados Unidos la FDA ha exigido muchísimos requisitos obligatorios, incluidos una serie de informes referentes al estatus y la emergencia del paciente. Sin embargo, gran parte de las instituciones de salud han dicho que ambas drogas están asociadas con efectos adversos muy graves, como difusión hepática o renal e inmunosopresión. Es por eso que es muy importante realizar no solamente el análisis del estatus de la infección por corona, pero también el estatus del organismo, el estatus acitopático del organismo después del tratamiento con estas drogas que yo creo que son muy abrasivas. Más de 200 ensayos clínicos relacionados con drogas que potencialmente pueden bloquear la infección se encuentren en marcha. Bueno, esperamos que estos nuevos resultados nos aclaren las dudas de previos ensayos clínicos hechos, porque existen muchos ensayos que se contradicen los unos con los otros, o ya hay algunos otros ensayos que no tienen los controles adecuados para este tipo de estudios. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poco del desarrollo de una vacuna contra SARS. Actualmente, el estatus de la vacuna contra SARS es este. Hay más de 125 ensayos en estadio preclínico, 7 en fase 1, 2, 7 en fase 2 y 1 solamente en fase 3. Ninguno ha sido aprobado. Y bueno, el desarrollo de una vacuna sigue un proceso muy protocolario. Primero empiezas con ensayos preclínicos que son realizados en animales de laboratorio como ratones o primates, no humanos. Después se hace la suministración de vacuna en un grupo pequeño de personas. Después se hace cientos de personas. La fase 3 es la vacuna a miles de personas. Todos estos resultados generados en estas cuatro fases iniciales se revisan y se aplican para, se aprueban para aprobación. Si son aprobados, empieza su producción a gran escala. Posteriormente, su administración. Y finalmente, la inmunidad comunitaria o de rebaño en la población. Las estrategias de diseño son muy, muy variadas. Una de las características muy interesantes de todo este proceso de generación de vacunas en la pandemia es que el panorama de desarrollo de la vacuna para COVID-19 tiene una gama de plataformas enorme. O sea, desde vacunas génicas como con ácidos nucleicos, RNA, DNA, partículas pseudovirales, péptidos, vectores virales, proteínas recombinantes, virus atenuados, virus inactivados. Existen muchísimas estrategias. Y esto ciertamente nos está diciendo que la pandemia nos está empujando para romper paradigmas de diseño y de producción de vacunas. Esto nos ha sorprendido muchísimo a los científicos. La creatividad de toda la comunidad ha estado siendo empujada al límite y creo que es un ejercicio del que todos debemos estar a, bueno, reconocerlo. Les quiero hablar de cinco vacunas rápidamente. Las vacunas de DNA o RNA génicas existen ahorita tres vacunas con principios de vacunas génicas que se están haciendo actualmente. La más prometedora y de la que se ha estado hablando desde febrero es la vacuna mRNA-1273. Es una vacuna que está hecha de RNA y que está encapsulado, este RNA está encapsulado en nanopartículas lipídicas. El mRNA codifica para la proteína S, la espícula de SARS, y se suministra mediante una inyección. La otra vacuna que también parece ser muy prometedora es una vacuna que se está haciendo con DNA. Esta utiliza un plásmido de DNA, también codifica para la espícula S. Y esta vacuna que se llama INO4800 se administra utilizando un sistema de electroporación. Ahora, ¿por qué se está utilizando electroporación? Bueno, pareciera que este tipo de suministro promueve que el cuerpo asimile de forma más eficiente estas moléculas ajenas, en este caso DNA o RNA. aumenta la absorción de DNA en la piel, en los músculos. Y de hecho, se está pensando que las futuras campañas de vacunación pudieran potencialmente realizarse por estrategias de electroporación. Ahora, otras de las estrategias más comunes, y que claramente son de las que se encuentran altamente utilizadas para el desarrollo de la vacuna contra COVID-2, es las vacunas basadas en vectores virales. Estas tienen muchas cosas positivas, como el alto nivel de expresión proteica, el largo plazo de estabilidad, y además inducen fuertemente respuestas inmunes, que es básicamente lo que quieres de una vacuna. Tenemos dos prototipos de vacuna. La primera es definida, es desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que ha sido una de las más publicitadas también. Esta vacuna utiliza como plataforma al virus de adenovirus. Este adenovirus produce pequeños resfriados, es un virus de DNA. Y la otra estrategia es la utilizada también por Merck. Merck está utilizando al virus VSV, este es el virus que causa la rabia, y tiene un genoma de RNA. Entonces, utilizan ambas esta misma estrategia para liberar el genoma que contiene, codificado la espícula S de coronavirus, y promover una respuesta inmunogénica. Y la última es las partículas inactivadas. Esta es una estrategia muy vieja, pero realmente es una estrategia que funciona muy bien. Es una estrategia definida, bueno, es desarrollada por Sinovac, y básicamente lo que haces es cultivar a SARS-CoV-2 en gran escala. Propagas al virus en células de cultivo, y después utilizas un reactivo para inactivar el virus. Cuando el virus esté inactivado, este virus puede ser, tiene que ser purificado para su utilización en la vacuna, como vacuna. La administración de esta vacuna también es intramuscular, y bueno, hasta el momento, los estudios preclínicos descubrió que este candidato de vacuna brindaba protección en primates no humanos. Estos resultados fueron publicados hace como dos semanas en la revista Science. Y la vacuna está estableciendo una planta para comercializar 100 millones de dosis de esta PicoVac, como se llama la vacuna, por año. Y bueno, chavos, chicos, quiero terminar esta presentación con esta información. Les presento las vacas transcromosómicas. Estas vacas están modificadas genéticamente para aportar genes humanos, específicamente los encargados de hacer, los encargados de la producción de anticuerpos. Estas hermosuras de vacas, después de ser inmunizadas contra SARS-CoV-2, utilizando algún tipo de vacuna, se les saca una porción importante de la sangre, y el plasma de estas vacas ha sido comparado contra el plasma de pacientes convalescientes, y se ha evaluado la capacidad que tiene este plasma de bloquear la infección por SARS-CoV-2. Bueno, encontraron que los anticuerpos de estas vaquitas fueron cuatro veces mejor que el plasma de pacientes convalescientes, y que bloquean con muchísima afinidad al virus, y lo que impide que el virus entre a la célula hospedera. Bueno, yo creo que estos ensayos, estos resultados nos enseñan nuevas estrategias para la producción a gran escala de anticuerpos neutralizantes contra enfermedades virales, porque las vaquitas son capaces de producir grandes cantidades de anticuerpos, y como son anticuerpos policlonales, están diseñados contra diferentes epítopes del virus. Entonces, tienen muchas formas de bloquear la entrada del virus. Entonces, solo les quería comentar que, bueno, hay muchas otras estrategias, grandes avances, bueno, grandes plataformas creativas se están generando, y bueno, es un muy buen tiempo para ser científico. Quería, el último comentario que quería decir es, es importante darnos cuenta qué tan importante es la ciencia en nuestro día a día, y todos deberíamos abogar por un mayor y constante financiamiento de la ciencia. También tenemos que impulsar las voces científicas más fuertes en cada uno de nuestros gobiernos. Todos deberíamos apoyar y alentar públicamente a las personas que se esfuerzan incansablemente por estudiar a cualquier tipo de infección viral, cualquier tipo de infección con patógenos. Y luchar contra la información errónea, cuidar a los enfermos, y trabajar en pro de nuevos tratamientos y vacunas. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniela. Ahora tenemos un par de preguntas ahí en la herramienta de Q&A. No sé si quieres pasar a las preguntas. Y para los demás, igual, si tienen más preguntas, por favor, pónganlas ahí en la herramienta de Q&A y para que la doctora las pueda contestar ahorita. Entonces, las personas que toman antivirales de manera rutinaria, ¿se encuentran de alguna manera protegidos al coronavirus? No. Estos antivirales no son profilácticos. No hay un virus al que están protegiendo porque no estás infectado. Y otra de las observaciones muy importantes es que la gran parte de estos antivirales son procesados muy rápidamente por el hígado. Lo que significa que no están mucho tiempo en tu sistema, pero forzan al hígado a trabajar largas horas. Entonces, de ninguna manera creo que es adecuado hacer pretratamientos con antivirales porque no van a generar ningún tipo de protección. Lo que te va a generar una protección va a ser la inmunización por vacunas o utilizar plasma de las vaquitas o plasma de pacientes convalescientes que tienen anticuerpos que van a bloquear específicamente al virus. Pregunta desde Facebook a Juliana Mercedes Castellanos Ojeda. Se sabe que hay cuatro cepas de coronavirus, cuatro, A, B, C y B. ¿Cuáles son las diferencias? Ya que esto me parece importante para saber cómo tratar a los pacientes según su región, ya que se sabe que las cepas están localizadas por regiones. Bueno, no son cepas, son géneros. El coronavirus SARS-CoV-2 pertenece a los beta coronavirus. Dentro de los beta coronavirus está MERS, SARS-CoV-2, SARS-CoV-1. Las diferencias que existen entre estos diferentes coronavirus es que unos tienen unas proteínas que otros no tienen. Por ejemplo, los coronavirus de alfa, que son A, tienen otra proteína extra que se llama hemaglutinina. Entonces, esto como que también promueve un tratamiento diferencial. Además de que los virus que se encuentran en los otros géneros no están generando la enfermedad por COVID-19. Solamente los virus que son los coronavirus, beta coronavirus, son los de SARS-CoV-2 y son los que están generando la enfermedad de COVID-19. ¿Habría más porcentaje de supervivencia para pacientes infectados si se les administra plasma de vacas? Anya Domínguez. Bueno, por ejemplo, el principio de esto es que tú quieres evitar una infección sistemática. Tú quieres evitar que el virus siga propagándose más en tu cuerpo. Y para esto, muchas de las estrategias es utilizar anticuerpos que bloqueen la infección. En este caso, el plasma de estas vacas que están generando anticuerpos contra este virus, claro que va a generar una mejoría en los pacientes porque va a evitar que el virus se replique más. Sin embargo, como ya les había comentado, el tratamiento eficiente contra esta enfermedad depende mucho del tiempo de infección. Si esta persona es una persona realmente en un estadio muy, muy terminal de su enfermedad, muy probablemente cualquier tipo de estrategia que sea contra el virus ya no va a tener mucho efecto. Lo que se utiliza en tiempos tardíos son más como inmunosupresores que contiendan contra la tormenta de citocinas que es lo que está causando la inflamación y la enfermedad del paciente. Evelyn Martínez. Hola, Evelyn. Doctora Daniela, ¿cuál es su opinión respecto a las campañas antivacunas? Muchas gracias. Bueno, es una de las cosas con las que decidí terminar esta plática. Es muy importante que todos nosotros, ustedes que están siendo parte de este padrísimo evento que Clubes de Ciencias organizó, todas estas pláticas que les están enseñando tanto acerca del virus, ustedes tienen el compromiso de informar a las personas, de informar por qué es importante utilizar vacunas, por qué es importante generar una inmunidad en la comunidad para evitar el resurgimiento de estas enfermedades emergentes, de esas enfermedades emergentes. Es un, es el concepto de inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria, básicamente nos explica si nos, si generamos la capacidad de contender con una infección y no me infecto, por ende, yo voy a ser incapaz de infectar a otra persona y si hay más gentes inmunes, el virus no va a tener a quien infectar y el virus se va a erradicar. Es muy importante que todos eduquemos a nuestro vecino, a nuestra abuelita y que tengamos datos en nuestras manos para explicarlo de la forma más, más básica y, y bueno, promover un diálogo positivo entre esas personas para que, bueno, este tipo de campañas terminen. Este, Christian Antonio Gaudinsch-Vera, ¿existe el riesgo de desarrollar una respuesta adversa contra los anticuerpos producidos en las vacas? Bueno, estos anticuerpos son purificados y son anticuerpos que son anticuerpos humanos. Estas, como les explicaba, estas vaquitas están genéticamente modificadas para producir virus, virus humanos. Yo he tenido ya experiencia trabajando con este tipo de anticuerpos con otras infecciones virales y tienen una capacidad de bloquear hermosamente la infección de otros virus, otros virus de RNA. Hasta el momento no se han desarrollado ningún tipo de respuestas adversas. Sin embargo, creo que hay todavía muchísimos estudios que se tienen que realizar referente al uso de este tipo de estrategias. Muchas gracias por tu pregunta. Ahora, María Emilia Belgueri, ¿cómo afectan las mutaciones del virus al diseño de vacunas? Bueno, afectan muchísimo. Es por eso por lo que si ya se diseñó y se desarrolló una vacuna contra MERS, que es otro coronavirus que causó una pandemia en el 2012, este virus, esta vacuna contra este virus no puede ser utilizada contra SARS-CoV-2. ¿Por qué? Por las mutaciones que fueron las causantes de generar a este nuevo virus. Estas mutaciones generan cambios estructurales, generan cambios en los epítopes que son reconocidos por las vacunas. Es por eso que las mutaciones tienen un impacto grandísimo entre la funcionalidad de una vacuna entre dos diferentes cepas de virus. Ok, Shia Arcos. Sé que algunos coronavirus no pueden mutar debido a la enzima exonucleasa. En el caso de SARS-CoV-2 ¿podría mutar o tampoco? Es una muy buena pregunta. Es una particularidad de los coronavirus. Los coronavirus tienen esta enzima que Shia menciona. Es una enzima que se llama The Proof Reading. Eso significa que disminuye los eventos mutacionales que se están haciendo cuando se replique el genoma. Sin embargo, como muchas de las enzimas, esta enzima no es perfecta. Existen mutaciones aleatorias que aún siguen pasando. Entonces, aunque la incidencia de mutaciones es mucho más baja en la familia de coronavirus, aún siguen ocurriendo. Y más que nada, el surgimiento de nuevas cepas es por eventos recombinacionales. Es decir, cuando dos coronavirus infectan, la polimerasa que está haciendo el genoma puede pasar de un mensajero a otro mensajero de otra cepa y entonces generar una mezcla. pero aún cuando esta familia de virus está encima de proofreading, existen aún así eventos mutacionales mucho más bajos que otros virus de RNA como por ejemplo influenza. Pero sí, sí existen eventos mutacionales. Daniela, creo que le tienes que subir porque se reacomodan las preguntas en base a los votos. Ok, perdón. No te preocupes. Ok, Issa Guadalupe Sánchez, buenas tardes Issa. ¿Qué nivel de bioseguridad necesitaría para trabajar con SARS-CoV-2? ¿Existe alguna institución en México que trabaje con él actualmente? El nivel de bioseguridad es nivel 3. Sí, existen varias instituciones. El Instituto de Nutrición de la UNAM trabaja actualmente con nivel 3. Tengo entendido que también el INEF que es otro de los institutos del gobierno trabaja con BL3 y están actualmente haciendo investigaciones muy interesantes de las no sé cuando 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 leo los trabajos de investigación que están desarrollando en México me siento muy orgullosa porque están al nivel de cualquier institución internacional. Entonces si estás interesada pudieras contactarte con gente del Instituto de Nutrición de la UNAM en su página tiene información acerca de esto. Pregunta desde Facebook Hola Monserrat Nochebueno ¿Los tipos de antivirales polimerasa proteasa spike son exclusivos o se pueden usar más de uno en los pacientes? Muy buena pregunta Monserrat Bueno es una de las estrategias que están utilizando los científicos hacer combinaciones de diferentes antivirales para con el fin de disminuir la concentración que se suministra pero generar como un esfuerzo un efecto sinergético entre estos antivirales que van a afectar diferentes fases del ciclo replicativo entonces sí es una de las estrategias terapéuticas que se están utilizando que se empiezan a abordar más la combinación de diferentes antivirales Hola Itzan Velasco ¿Creen que el conocimiento que se desprenda de la pandemia pueda ser aplicable a futuros tratamientos contra HIV? Pues como les decía definitivamente esta pandemia está rompiendo con paradigmas de investigación constantemente jamás jamás se había observado un desarrollo e implementación de una vacuna tan rápido como se está haciendo ahorita entonces a la marcha estamos no solamente implementando plataformas y estrategias creativas nuevas este esfuerzo que la comunidad científica está haciendo definitivamente va a tener un impacto en otro tipo de plataformas contra otras infecciones virales como HIV contra influenza estoy estoy realmente muy emocionada por la cantidad de ensayos clínicos que se están utilizando con estrategias extremadamente inteligentes entonces sí espero que el esfuerzo que se está haciendo ahorita va a tener frutos no solamente para el tratamiento de COVID-19 sino para otro tipo de enfermedades emergentes ay perdón pregunta desde las redes Claudia G ¿cómo funcionan los medicamentos antivirales? hola los medicamentos antivirales lo que la funcionalidad que tienen es bloquear alguna parte del ciclo replicativo del virus en cuestión todos los virus tienen diferentes proteínas que ayudan a producir a generar toda esta replicación una replicación eficiente del virus y además de esto el virus utiliza proteínas celulares para ayudarse a propagarse los antivirales están diseñados para bloquear la función ya sea de las proteínas virales o de esas proteínas celulares que ayudan al virus a replicarse es el concepto básico de antivirales hay otro tipo de tratamientos que lo que hacen es disminuir la respuesta inmunológica porque en el caso de muchas enfermedades como en el caso de COVID-19 la respuesta inmunológica a la tormenta de citocinas es lo que causa gran daño y el desarrollo de cuadros clínicos muy complejos en el paciente muchos de los tratamientos están enfocados a inmunosuprimir esta respuesta y para hacerla más leve entonces disminuyendo la inflamación en muchos pacientes ¿por qué no se ha aprobado ninguna vacuna incluyendo la vacuna que logró llegar a fase 3? porque es un proceso largo es un proceso es un proceso muy responsable es una es una vacuna es un es un reactivo que van a introducir en tu cuerpo se tienen que tener datos estadísticos muy certeros de que esta vacuna es eficiente es segura y que está generando una respuesta inmune adecuada porque no todas las vacunas generan respuestas inmunes eficientes que bloquean la infección entonces es un es un largo camino pero como les decía la rapidez con la que la comunidad científica está respondiendo a esta emergencia ha sorprendido a todos esta ha sido la vacuna que se ha diseñado desde el principio desde desde enero fue cuando descubrimos estuvimos al tanto de la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 desde enero hasta ahorita ya estamos en fase 3 es es nunca se había nunca se había visto un desarrollo tan rápido de una vacuna entonces creo que pronto vamos a llegar este a tener vacunas disponibles de hecho muchas de las empresas están están diciendo que en octubre muy probablemente van a tener vacunas aprobadas definitivamente para enero del próximo año moderna la que está haciendo la vacuna de RNA asegura que va a tener el primer el primer grupo el primer set de vacunas disponibles para el público esperemos como esperemos que todo esto evolucione de una forma positiva Jesús Amaro no es una pregunta pero quiero agradecerle por su tiempo me gustó mucho su webinar muchas gracias Jesús Amaro me encanta dar webinars para clubes de ciencias ¿cuál podría ser uno de los efectos secundarios de utilizar diversos antivirales? pregunta Carlos Emilio Castillo Ceballos bueno Carlos Emilio como les mencionaba muchos de los antivirales tienen un efecto muy estridente en la funcionalidad de nuestro hígado acuérdate que nuestro hígado es el filtro de nuestro organismo es el filtro de nuestro cuerpo que se encarga de limpiar cualquier tipo de reactivo no perteneciente a nuestro organismo ¿no? al darle tantos antivirales o muchos de estos antivirales se sabe que tienen un efecto hepático muy negativo un efecto renal muy negativo es por eso que es muy importante que nadie se automedique cualquier tipo de medicamento que utilicemos tiene que ser prescribido por una persona por un médico que tiene el conocimiento adecuado y que te ha dado un diagnóstico asertivo también es muy importante que nosotros como pacientes preguntemos la naturaleza de nuestro tratamiento ¿para qué funciona esta droga? ¿y cuáles son los efectos secundarios? no nos cuesta nada preguntar y yo creo que es muy padre aprender ¿qué tan viable es la leche de vacas genéticamente modificadas? ¿sería funcional? bueno Alex lo que utilizan de las vacas es el plasma que viene de la sangre no la leche sin embargo es una de las preguntas que yo me hice también ¿qué tan presente hay anticuerpos en la leche? porque sabemos que hay anticuerpos en la leche generada por una madre por las vacas sin embargo estaba pensando que quizá la concentración de anticuerpos en la leche es mucho más baja que la que se encuentra en la sangre ¿no? porque la sangre es lo que hace básicamente monitorear la sangre lo que hace es andar por todo el cuerpo circulando y entregando este haciendo intercambio de información pasa por el hígado y le pregunta oye todo está bien y si el hígado está mal le va a dar información a la sangre para que la sangre la comunique a otras partes del cuerpo entonces definitivamente la sangre es uno de los fluidos que tiene más concentración de anticuerpos sin embargo no sé es una pregunta la respuesta te la debo pero yo también pensé en esa Alejandro Mirón Jalavera ¿en qué fase del desarrollo del virus en el huésped se debe administrar el plasma obtenido de las vacas modificadas genéticamente cambio su efecto dependiendo de la etapa muchas gracias por el guay nada estuve increíble muchas gracias Alejandro yo creo este análisis que se hizo con el plasma de las vacas se hizo en macacos los macacos son primates no humanos son unos chiquitos aquí chiquitos se les empezó a suministrar el plasma si mal no recuerdo cinco días después de que fueron infectados no tengo entendido de que se hayan hecho ensayos de tiempo diferencial para evitar para evaluar cuál es el impacto que tiene este plasma sin embargo es definitivamente uno de los ensayos que me imagino debe estar en proceso ahorita porque es una observación muy importante cuándo es el mejor momento para suministrar este tipo de plasma de las vaquitas me da mucho gusto que les haya llamado mucho la atención porque creo que es una observación muy interesante y una estrategia interesante el utilizar vacas como realmente son biorreactores son los biorreactores más bonitos que hay en el mundo muy bien entonces creo que ya respondí todas las preguntas Carla sí este a ver bueno muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinar les quería compartir aquí pantalla no se pierdan mañana el science café propiedad intelectual en el ámbito científico donde tendremos a los panelistas Pablo Fuentes de Breakthrough IP Intelligence SC y Daniel Domínguez de All Biotech y la próxima semana tendremos el webinar de nanotecnología emergente en la batalla contra COVID-19 impartido por Becky y Violet quien es candidata doctora en Yale University entonces nos nos vemos mañana y el próximo miércoles muchísimas gracias bye 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 bye